hola qué tal amigos amigas cómo están les saluda gelicona desde este espacio informativo la forma es fondo claudia shemban ha decidido decretar alerta por violencia en contra de las mujeres en la ciudad de méxico sin duda un problema que se ha grabado y que es muy evidente que cada día las mujeres sufren de violaciones a sus derechos humanos también ha aumentado el número de feminicidios ante esto en la ciudad de méxico claudia decide emitir esta alerta y aquí da las razones de por qué lo hizo veamos en este vídeo que publicó en su cuenta de twitter hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres desde que llegué al gobierno de la ciudad una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del ministerio público asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar al apoyar a las mujeres en su denuncia aumentaron las carpetas de investigación y también las detenciones pero lógicamente subió el registro de los delitos de agresión sexual y violación por ejemplo entre octubre del 2018 y octubre del 2019 subieron en 10% las carpetas de investigación por violación y quiero compartir algo muy doloroso que sucede en la ciudad y es que el 65% de los casos de violación se den domicilios y donde se caracteriza al agresor 95% de los casos se comete por alguien conocido todas y todos en esta ciudad debemos decir alto basta por mi parte como jefa de gobierno tengo que enfrentar la realidad y mi gobierno va a defender con fuerza a las mujeres a las niñas y a los niños que son víctimas de agresiones sexuales con esta declaración de alerta de género vamos a hacer más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y vamos a dar mejores resultados que acciones acompañan en esta alerta enviaré la próxima semana una iniciativa de ley al congreso de la ciudad de méxico que crea el registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos sepamos quiénes son los violadores esto ya ocurre en otros países exhortó al congreso de la ciudad de méxico aprobar la ley que sancione el acoso y la violencia digital denominada ley olimpia no es posible que se compartan imágenes de mujeres en la red sin su consentimiento y la ley que envié hace unos meses por la que se crea el banco de adn contra agresores sexuales a partir del próximo año voy a dar mayor presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres vamos a profesionalizar con certificación a ministerios públicos asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual vamos a construir más senderos camina libre camina segura todas estas acciones se suman algunas otras que estamos implementando desde hace algunos meses como cámaras y botón de auxilio en calle transporte público y una campaña en escuelas que llamamos no es costumbre es violencia y una en medios de comunicación que también denominamos date cuenta mi visión es que la desigualdad que persiste entre hombres y entre mujeres no es tolerable en pleno siglo 21 y que la violencia como la violación o los feminicidios son en realidad el rostro más vergonzoso de esta desigualdad como mujer comparto el enojo y la conformidad y a veces también la impotencia de muchas mujeres que me escuchan las invito a que denuncien voy a hacer todo lo que esté en mis manos absolutamente todo para construir una ciudad segura y en donde las mujeres y las niñas se sientan libres y se sientan seguras así anunció en su cuenta de twitter esta alerta por violencia en contra de las mujeres y el dato como dijo ella delicado es que el 65% de las violaciones ocurren en casa y suele ocurrir el 95% muchas veces por alguien conocido sin duda también esto es un asunto cultural se están atacando las cuestiones desde el punto de vista gubernamental y legales pero también nuestra sociedad tiene una deuda tenemos que cambiar hábitos hacer a un lado las actividades e ideologías machistas que no permiten la equidad de género amigos amigas estuvo con ustedes gelicona desde este espacio informativo la forma es fondo si les agrado este vídeo regálame un me gusta compártanlo muchas gracias por su atención adiós